Buenas tardes señorita, ¿cómo están? Yo quiero confesarle algo que en el interior me está pasando Y es que a veces lo he negado y no lo puedo aceptar Pero le soy sincero, mi corazón le quiero dar Baja, pero tengo temor a su desprecio Y yo sé que para su amor no hay, no encuentro el precio Lo que siento por usted se convirtió en más que aprecio Y perdón por insistir, la verdad es que soy honesto Yo sé que solamente me quiere como un amigo Pues me duele más y naturalmente quiero estar contigo Si algún día tienes frío yo puedo ser tu abrigo Haría cualquier cosa por estar solo contigo Y la verdad, aquí lo estoy sintiendo en el pecho El amor cada día está creciendo y ya no puedo más No lo puedo evitar A los cuatro vientos te los tengo que gritar Yo quiero ser más que amigo Yo, yo quiero estar contigo Quiero ser tu luna, tu sol, tu alma genial Quiero darte todo hasta que me muera Yo, yo quiero más que tu amistad Es que quiero más que tu amistad Poder tener entre mis brazos y tu cabello acariciar Quiero que me digas que eres para mí Que te pintes la boca y que mi cuerpo lo dejes como un arco iris Porque quiero decirte que te quiero y que sin ti no muero Y es que al mirarte ganas de gritarte quiero Se me hace un nudo Porque al bajar contigo es como caminar desnudo Porque cuando me dices sola me pongo vergonzado Y es que tengo miedo Porque a veces soy muy obvio Tengo miedo que te des cuenta que quiero ser tu novio Y es que a veces tengo miedo que Mis palabras me delaten Pero como no evitarlo mi corazón por ti late Y es que eres todo lo que un día yo soñé Eres todo lo que imaginé Si no sabes algo niña yo te enseñaré Mi niña linda Si mi niña linda es todo lo que imaginé Yo, quiero ser más que amigo Yo, yo quiero estar contigo Quiero ser tu luna, tu sol, tu alma genial Quiero darte todo hasta que me muera Yo, yo quiero más que tu amistad Señorita permítame, presentame Quizás le parezca a un bruto Mi nombre es me gusta y me apellido mucho Y por favor no piense que soy un perverso Nomás porque le digo que cuando duermo Soño que la beso Y es que quiero estar contigo hasta la muerte Quiero decirte cuánto te amo Y poco a poco abrazarte fuerte Quiero no tener miedo Lo que siento por ti, decírtelo o de frente Mi problema no ser valiente Sino al mirarte mi mundo se pierde Donde viajó sobre otro mundo Donde estoy sobre tus pies Donde tú eres la reina Y yo soy ese simple way Y mis sentimientos por ti se van en un barco de papel Y es que por ti caminaría descalzo sobre el desierto Sería migrante de tu cuerpo Pero ladrón a la hora de robarte un beso Es que te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero, va Yo quiero ser más que amigo Yo quiero estar contigo Yo siempre quiero estar a tu lado nada más Yo quiero estar contigo Y ser más que tú a mí